Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 Listos para otra reacción de Pokémon Y yo sé que me van a decir de que Oh, K9, pero si siempre te andes quejando de Pokémon Precisamente por eso Es un juego que me interesa Quiero ver trailer Y como muy probablemente voy a terminar quejándome Es la reacción ¿Ok? Oh, Dios No sé por qué tengo que explicar esto Vamos a darle Oh, fuck, está muy fuerte el volumen Y lo tengo bien bajo Como que se les fue la onda con el Oh Formas regional What the fuck What the fuck Poison Fairy, o sea el tipo está Oh, no son solo Pokémon de canto Y Zigzagoon ahora es fan de Kiss Huh Linun Esa no es la forma de Evolucionar de Zigzagoon ¿No? What the fuck Si Le dieron una evolución Y aparte What the fuck No me puedo negar que parece que sí es fan de Kiss What Morpeco ¿Es un Pokémon nuevo? What the fuck O sea, es un Pikachu Que se transforma Digo, faltaba uno de esos en esta región Pero Está muy raro Oh, wow Tenemos un rival mamón Team Yell Tienen un póster de la What the fuck Y ahora creo que entiendo What the fuck O sea que ella es mala Ok, no Tengo Tengo muchos Tengo muchos problemas con este trailer Ok Necesito volver a ver ese Necesito volver a ver ese Wisin Ese Wisin Es ridículo Esto Es ridículo No puedo No puedo creerlo Es un Wisin Con una Chimenea Porque parece un sombrero Y bigote Como si hubiera Tomado café O chocolate Este diseño Es Es ridículo No puedo creerlo Literalmente Le pusieron un sombrero a Wisin Y le cambiaron el color Dios mío Es ridículo De las formas alternas Que he visto Bueno, más bien De las formas regionales Este, como Los de Lola Que Este de Lola en Executor También me parece una cosa ridícula Que nada más les tiraran el cuello Esto es ridículo Y parece ser que Oh, no Iba a parecer decir Parece ser que solo los de Canto Pero no, recordé Zigzagoon Que se volvió fan de Kiss En En Galar Que hasta eso se ve Más interesante Que De su forma normal Pero igual sigue siendo como que El Pokémon Este Pokémon así Otra vez Que aparece un chingo Como los Rattatas Y por supuesto que es Dark Dark normal Wow O sea No Un tipo pelea O sea, de por sí Ya un tipo pelea Se lo echaba fácil Ahora con esto Dios mío Pero estoy A ver Esto es lo que me saca de onda O sea Yo recuerdo que Bueno, sí Porque es Galarian Linun Que es la forma de Zigzagoon Y no evolucionaba O sea Le dieron una evolución A Una evolución Aparte A Zigzagoon Obstagoon Porque ni siquiera dice como que Galarian Obstagoon Qué raro Eso no lo Creo que esa es la primera vez Que vemos que un Pokémon Obtiene una O sea Sí, es una evolución De un Pokémon Ya viejo Pero es una forma Bueno, es una evolución De una forma regional Eso creo que sí es nuevo Y hasta eso Se ve Se ve interesante Eh No es mi favorito Pero Oye Muy bien Le dieron una tercera evolución A Zigzagoon Así se ve muy Insisto Esto es como que Súper fan de Kiss Si es Si es Kiss Estoy seguro que También Es lo malo De hacer reacciones A la mañana Porque pues no Estoy muy seguro Sí Es Kiss A huevo Sí, entonces Volvieron fan de Kiss A Zigzagoon Está bien Ok Este LOL ¿Dónde está Esta cosa Un Pokémon Que cambia forma Descubierto Engalar Porque no hay De esos Uh Y esto es como que Wow O sea Le cambiaron las orejas A Pikachu Le quitaron la cola Y le pusieron maquillaje Que diseño tan De hueva O sea De por sí Los Pikaclones Se me hacen muy de hueva Pero esto es como que Güey Ni siquiera lo intentaron O sea Se la mamaron Dark eléctrico Mucho dark En este En este trailer Excepto por Ustedes saben Este Y luego Lo volvieron Súper encabronado O sea que Cuando está en una forma Es eléctrico Y cuando está en otra Es dark O siempre es dark Eléctrico Y aquí con el otro diseño De Basado en Pikachu Que no me gusta Si yo no soy fan De De mi Mi Q Lo es de este Güey Que ok Dicen que es un rival Y ya tienen la cara De Que Oye eres un mamón Y te quiero partir La madre Esto era lo que Ocupábamos Solo espero No sea como Gladion Que es O sea Si es el rival Mamón Pero que Aparecía Nada en el juego Absolutamente nada Espera ¿Es mujer? A ver Es que Oh Creo que si es mujer What the fuck Es que en el O sea Así Le veo más pinta De hombre Pero luego ya Viéndola Así O sea No es porque Digo Es la ropa ¿Verdad? La ropa si me Me destanteó Un poquito Pero Las cejas Bueno no no Las cejas Perdón Las pestañas Y luego creo que Aquí estoy viendo Un poco de De busto Pero No sé Es que Veo aquí sombra Entonces Ok Tengo What the fuck Si lo voy a subir Arte 2D Sería un poquito Más fácil De Oh fuck ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? Bueno Eso no ayudo Para nada Fuck Oh dios O si se ve Si se ve Super mamila Eso es algo Que necesitábamos Y aquí está Esta chica gótica Por supuesto Tiene uno de esos Pikachu Pero Estoy viendo Como que un patrón Porque aquí Ok La forma que tiene El maquillaje Bueno Maquillaje Luego ya también Con su cabello Y creo que Los del equipo Y él También tienen el mismo Me gusta su diseño Aunque si Se ve un poco raro Esto de Como que Si hubiera Este ¿Cómo se dice? No sé No sé cómo se le llama Pero sí Está un poco raro Esto Nunca he sido fan Pero se ve bien O sea Es un buen diseño De chica gótica O sea Se ve como que Gótica Cute Así decirlo Estos se ven Ridiculísimos Cuando creí que no Podría haber un equipo Más ridículo Que Team Flare Y que Team Siendo que Combinaron a Team Flare Y a Team Skull En un solo equipo Y sacaron a estos Ridículos Y también Tienen como que El mismo patrón De Bueno No sí Tiene el mismo patrón No ¿Saben a qué me recuerda? Me recuerda ¿Cómo se llama El Pokémon de Alola? Que era una Una bolita Que sacaba un puño De la boca Pucu Esa cosa Es el mismo color Se usa los mismos colores Oh es una chica Pensé que era What the fuck El peinado Me destanteó Y son fans De De aquella chica Madness Wild Fans O sea Pero La otra chica Es mala What the fuck Y no solo el peinado Su cara también Si parecen vatos Tengo muchos problemas Capaz si Estoy asumiendo Genero No sé No 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 sé Team Yel Dios mío Ya van haciendo escándalo Por Por Galar Me encanta la cara O sea No es como que Oh es un equipo De malos Es como que Estos güey Están aquí No sé cuál sea Su objetivo O lo que sea Pero Dios Estos son Ridículos Creo que Se me hace que Iguali no es mala Nada más Por la pura sorpresa De estos tipos Oh bueno También puede ser como que Oh la jefa No me espero Regresate Regresate A ver Nada más Necesito Es que es algo que me llamó la atención Pero Es en otra En esta cutscene Está Mostrando otra emoción Que no es felicidad O sea Ya lo habíamos visto reaccionar Cuando avienta la pokebola Y así Y cuando está con los Las batallas Raid No sé cómo se llama Con los pokémons gigantes Pero Oh por Dios También en estas cutscenes Pueden mostrar otra emoción Por fin ¿Cómo se llamaba ella? Ya se me olvidó Marni Marni Se ve O sea Veo un poco de risa Que están estos O sea Ella está peleando Y luego está Estos ridículos Acá Con su póster Antes Oh Hubiera estado genial Que tuvieran su Su ¿Cómo se llama? Su almohada Waifu Bueno Que básicamente Es esto Pero Dios mío No sé cómo me sentiría De que Una gente tan ridícula Como el equipo Y él me fuera siguiendo Y él me fuera siguiendo Con un póster Y Oh Dios Necesito saber más Me interesa mucho Saber más de 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 ella Y de este equipo Y de hecho del otro rival No sabemos absolutamente Nada tampoco Pero si Este trailer Fue Absolutamente Ridículo Fue super dark Y los pokémons No me gustaron Perdón Pero Estos diseños Son ridículos Wisin en especial Sabes que es el peor Pokémon Que hemos visto Hasta ahora En Galar No soy fan Digo Ok Zigzagoon Oh Le cambiaron Solo el cabello Pero Se ve Se ve interesante Digo Si Solo le cambiaron el color Que digo Igual a Wisin Y Todos los otros pokémons Que son formas regionales Pero hasta eso Las evoluciones Se ven Se ven Interesantes Sobre todo la última Este Absolutamente Fan de Kiss Eh Pero Wisin Es solo Solo un sombrero Una chimenea No En serio Wisin no me gustó Y Ni se diga El Pikachu Con maquillaje También es horrible Bueno No es que sea No es que sea horrible Es que Es un diseño Muy de hueva Es como que Oh Necesitamos un Clon de Pikachu Hagamos un Pikachu Pero con otras orejas Y pongamosle maquillaje O sea Ni siquiera lo intentaron Con este Si se ve De hueva Bueno Ya Yo creo que ya me quejé Suficiente Este A ver que nos muestran El próximo mes ¿Verdad? Me parece ser Que hay Otro trailer Pero es japonés Y tiene un Poquito más De De escenas Entonces lo voy a checar Yo no creo que tenga cosas nuevas ¿Verdad? Pero Pero igual A ver Que Que rollo No me va a ser Pero Incluso con el Zoom al modelo Y con el Arte 2D No me doy una idea ¿Es hombre o es mujer? Ya estoy muy confuso Y el nombre no ayudó en nada Y es con el nombre japonés Y me daría una mejor idea Yo estoy En el lado de que es mujer Pero Mira esa expresión tan mamila Es genial Estos Por más que los veo Son ridículos Son más ridículos Que Team Skull Dios mío No soy fan de los colores En serio que no Me recuerdan demasiado A aquel Pokémon de De Alola Ok Que de hecho También los Los Zigzagoon Tienen ese color Pero no tan marcado Digo nada más por los ojos Pero Si Como que fueron diseñados Específicamente Para este equipo Literal No había escuchado la música No le había puesto atención Yo creo que esta es la música De los malos Uh Está Está nice El 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 arte Wow Una estatua de A ver Regresate Es raro ver Estatuas así En En Pokémon Generalmente las estatuas Son reservadas para Los Pokémon Pero esto No creo que sea un Pokémon ¿Es Thor? Parece Se parece a Thor Excepto que él no tenía un escudo Menos que yo recuerde Pero Ah Está genial Este Sí Lo que sí Voy a admitir Es que Es O sea Que ellos están en la pelea En el fondo Es Es gracioso Eso sí no No lo voy a negar Pero sí Sigue siendo un equipo Muy ridículo ¿Se acuerdan cuando Los equipos villanos Eran este Verdaderamente Villanescos Por así decirlo? Eso no estaba en el tráiler En el tráiler americano What the fuck? No Y ni idea De qué es esto What the fuck Qué carajo Es esto Es un Rotom Pero Oh Dios Vamos a tener un Rotom Siguiendonos A cada rato Como en Son y Moon Qué asco Esa es una de las Peores partes De ese juego El Rotom Dex Se me hace que sí Como Die Rotom Dex Oh Dios ¿Por qué pensaron Que era buena idea Regresarlo? Digo me estoy adelantando Pero Este juego me recuerda Demasiado a Son y Moon Y eso no es algo que Que debería decir De otro juego De Pokémon Son y Moon No fui fan de Son y Moon Se me hace Que los juegos Más incompletos Que he jugado Y más de hueva Y siento que esto Va a ser exactamente Igual Dios mío No O sea Ya me lo están Confirmando O sea Por sí que Van a quitar Pokémon O sea Se va a sentir Súper incompleto Este juego Digo ok Me estoy adelantando Con el jugado Bla 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 Pero Por lo que estoy viendo Dios mío Había que otra Había alguna cosa Que quería checar aquí No Ah la música Porque no estoy seguro Si cambió Como esto Ya hablé Ya hablé Ya hablé Esta música Me recuerda mucho A Son y Moon Dios Esta Esta no Me gustaba más El tema De Team Skull La verdad No es uno De los mejores No es de los mejores Temas para Grupo Villano Pero ahí Es mejor Que el de Team Flare Ese para mí Es uno de los Peores temas De Equipo Villano Eso era lo que iba a decir ¿Se acuerdan Cuando los equipos Este Eran verdaderos Villanos O sea El Team Rocket Que era una Literal mafia Que Robaba Pokemons Team Magma Y Team Aqua Que Este Querían Prácticamente Destruir Bueno Querían destruir El mundo Querían Cambiar el clima Pero Que casi terminaron Destruyendo el mundo Team Galactic Que Querían crear Un literal universo Y deshacer Del que tenían El equipo Plasma El equipo Plasma Oh dios Este Ellos Están Jodidos Eh Luego Team Flare Era un chiste De que Oh Somos este equipo Que está a la moda Y queremos que Todo sea bonito Y es como que No mames Van robando Pokemons Porque Oh Queremos que El plan De nuestro jefe Se haga realidad Y bla 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 Y Team Skull Team Skull Era un chiste Digo Ok Eran villanos Pero Nadie los tomaba En serio Porque pues Eran un chiste Y luego Oh Pero Team Eater Team Eater Se volvía malo Sin ninguna razón Aparente Nunca explicaran eso De que Por qué Team Eater Este O sea Si Luz Amin Estaba Loca Pero Nunca explicaban Por qué Se unían fuerzas Con Team Skull No sé Eso no No me agradó Pero Mi punto es Los equipos villanos No eran un chiste Como Como Team Flare Como Team Skull Y ahora como Team Yell Que no me doy una idea De qué demonios Quiere hacer Team Yell O sea Perdón Solo son una fanbase Tóxica Y ya de que Oh Todos deben adorar a Marnie Creo que se llama Este Aún no me aprendo bien Su nombre Es ridículo No De verdad que Los equipos villanos Perdieron mucho encanto Y veo que Les encantó La temática Minecraft Considerando aquel El juego El otro juego De Pokémon Pokémon Quest Creo que también Son puros cubitos No sé No sé Qué pensar de esto